¡Buenas noches todos! Soy Mateo, con sus noticias de la noche. Al principio cuento, esta noche, hubo un ladrón en Arden Hills. Tenemos un reportero al hogar donde ha corrido el crimen. ¿Tom? Estoy aquí con el estudiante Brooks. Su bicicleta fue robada. Brooks, ¿qué pasó? Monté mi bicicleta anoche y la puse aquí. Cuando quise montar hoy, se había ido. Ay, terrible. ¿Seguridad no tiene ningún sospechas? Una persona vio una persona sospechosa en un traje. Mmm, lo extraño. ¿Cómo fue la bicicleta? Era una bicicleta de montaña roja. ¿Has oído aquí primero? Se busca por el hombre en el traje con la roja bicicleta de montaña. Un momento. Eso es todo lo que tenemos aquí en la presentada en contacto con usted. ¡Hey! ¡Mi bicicleta! ¡Mi bicicleta! Gracias, Tom. Siempre tiene cuentos mejores. Ahora, tenemos el deporte climatológico con meteorologo Blake. Gracias, Matt. Ahora, el clima por esta noche. Parece que la lluvia va a llegar muy pronto. Mira, la tormenta está muy cerca y la tormenta tenía relámpago y lluvia. La pantalla de verde no funciona. ¿Qué? ¡Es imposible! No miramos que tú señalaste. Ay, ay, ay. Los editores son terribles. Necesitan nuevo trabajo. ¿Qué? No. Parece que tenemos problemas técnicos. Ahora, regresamos a Matt. Gracias, Blake. Lo siento por los problemas técnicos. Ahora, una palabra de los partidarios. ¿Estás aburrido de estar sentando en su casa? Entonces, es hora de ir de vacaciones a la hermosa ciudad de Caracas, en Venezuela. Hay mucho que hacer. Se puede nadar en el mar Caribe cerca de los arrofices. Se puede disfrutar mirando las corteínas. Se puede caminar en el parque nacional de Avila y ver la catarata. Incluso, se puede simplemente disfrutar en el buen tiempo. Lo que te gusta, Caracas es el lugar para usted. Ahora, tiempo por palabras suave con Colin. Palabras suave con Colin. ¡Horé! ¿Hace calor aquí o eres tú? Si el muerte fuera trabajo, no existe el de siempre. Estás perdida porque el cielo es muy lejos de aquí. ¡Horé! Gracias, Colin. Está su nombre muy suave. Ahora, vamos a Brooks y vemos qué es la situación en el Rush River Commons. Gracias, Matt. Estoy aquí con Tom Milton. Y acaba de robar. Tom, ¿qué ha ocurrido? Yo estaba caminando al almuerzo cuando un ladrón robó mi camiseta. Yo como almuerzo sin una camiseta. ¡Qué lástima! ¿Qué color es la camiseta? Mi camiseta es azul. Mi nombre es en la espalda. Fue mi camiseta favorita. ¿Dónde está mi camiseta? Espera. Debemos buscarla. ¡Ay! ¡Tú eres el ladrón! ¡Dame mi camiseta! ¡No! ¡No! En la cocina con Colin. ¡Aree! Ahora, tenemos cocinado a Colin en el estudio. Él está haciendo la cena. Colin, ¿qué estás cocinando esta noche? Hola, Mateo. Esta noche, yo estoy haciendo una cocina simplea, pero muy deliciosa. También, el nombre es pescado y plátanos fritos. Yo aprendí cómo hacer estos platos de mi abuela y lo abriendo de su abuelo. Es una receta secreta de mi familia. Esa parece horrible. Yo sé que su es parece fantástico, pero el sabor es mejor. ¡Interesante! Tienes un gusto muy extraño. Dinos cómo preparar este plato. Primero, se compran cuatro plátanos y dos pescados. Próximo, se fríen los pescados por diez minutos. Llego, se fríen los plátanos con la cascada de plátano. Después de cinco minutos, se pican los plátanos. Se mezclan los plátanos con los pescados. Después de dos minutos más, se pone la cena en un plato. Se tapa con un poco de la salsa de chocolate. Finalmente, se sirve aquí. Yo preparé este para ti, Mateo. El plato fue bueno. Voy a comer luego. Gracias, Colin. Adiós. 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 Así que supongo que esto es otro fracaso. Nunca voy a ser un periodista de verdad. Supongo que así lo envía de nuevo a usted. ¿Qué? ¿Qué? Es todas las noticias de hoy. Gracias por su atención. Mantén la clase, Minnesota. ¿Fin? Bueno. Necesito usar el baño.